muy buena gente como están bienvenidos a un nuevo vídeo hoy les traigo la guía de graciela de wizard esta nueva unidad que acaba de llegar sin más que decir empecemos con el vídeo hasta la unidad graciela vamos a ver este sus estadísticas sus trabajos etcétera cuando empecemos desde rareza ur de elemento agua y posee los siguientes tres trabajos valkyria monkey ninja este ella se adquiere solo mediante invocaciones y no es limitada por lo cual podemos marcarla a largo plazo este entonces su truce master este la armadura blanca del lobo algo así la traducción este su habilidad es de aliento de valkyria o sea su habilidad que nos va a dar este aliento de valkyria el cual nos restaura el ap dependiendo del nivel que lo tengas de hasta un máximo de 20 y un mínimo de 10 igual igualmente sucede con el ataque corte mínimo 5% y máximo 15% durante tres turnos el costo para usar estabilidades de 20 y tiene solo un uso luego en cuanto a estadísticas nos da mucha vitalidad 424 mucha defensa no hay defensa y poco espíritu no cuatro espíritu y su precisión es y nos da una presión de 8 por cual está bastante bien vamos a ver este su lb rápidamente este es un nivel post es una habilidad de ataque físico de perforación elemento agua que aún aumenta el daño máximo o sea aumenta el máximo y luego luego hace mucho daño a un objeto al objetivo daño por si acaso desde perforación y si hay una cadena de 5 más hay un efecto al final no de esta de este daño está bastante bien prácticamente es un como hacerlo un one shot este ap cuesta esto ap 38 por lo vamos a dar bastante y tiene un solo uso luego tenemos este rango bastante corto no es el rango no es un gran rango pero está bien igual con el máximo efecto raíz o sea que aumenta el daño que podemos hacer de 5000 hasta 10.000 y el multiplicador de 170 hasta 205 dependiendo del nivel que lo tengamos este de un master ability viene a ser ataque más 20% resistencia ataque este más 10 está bastante bien estas serían sus estadísticas a nivel 99 no lo voy a pasar clicar si quieren pueden pasar el vídeo para ver estas estadísticas y bueno acá sería sumen de esto que vendría a ser del bono de habilidades no del lado donde desbloqueamos las habilidades de ataques vamos a pasar a ver lo de los roles de valquiria el cual es este el nuevo rol que nos está trayendo a esta unidad primero habilidad que posee javelin flow el cual es daño muy poco daño en objetivo lo tenemos warmaidens acuity el cual nos aumenta el ataque el daño de perforación y la def o sea y la penetración de defensa está bastante bien para matar tanques tenemos acá triple pers el cual es tres golpes de muy poco daño y el ataque de perforación lo tenemos sur fire bars el cual es mucho daño en objetivo y una gran chance de que inflijas un crítico y encima es daño asegurado así que está bastante bien lo tenemos list right el cual es mucho daño objetivo y lo empujas hacia atrás y está bien bastante bien esta vez lo tenemos en todos los trabajos ya que es el principal de esta unidad luego como subcomando de valquiria nos dan cross impact el cual es daño medio a los objetivos que estén en rango recordemos que la unidad tiene rango 2 por lo cual puede darle hasta dos unidades máximas ya master y como habilidad verde que nos aumenta el ataque el ataque y la agilidad estabilidad si o si tienes que darse el equipo a la unidad este porque es muy muy bueno de hecho las demás los tres demás te los dejo a tu elección porque la verdad son muy muy buenos pero esta de jeff master y si la tienes que haber puesto lo tenemos counter sting el cual es chance de contraatacar cuando recibimos daño físico de perforación o un slow de ataque para los que no sepan esta es el mejor la mejor habilidad azul que tiene esta unidad así que hay que equipársela y cuando se refiere al lower attack hay unidades que simplemente te hacen que te reducen simplemente el ataque pero no te hacen daño por lo cual si esta unidad hay una chance de que implica una reducción de ataque y esta unidad contraataque no que está bastante bien pero tenemos para lines cross el cual es daño medio al objetivo que esté en rango y encima hay una chance de infligir parálisis que hoy infligir un estado alterado en estos momentos viene muy muy bien general estamos en el rol de monje no lo vamos a explicar porque son las habilidades que tienen todos los que poseen este rol nada más este la salida es verde strike master y hp que la verdad que los dos son muy buenos ya depende de ti como quieras este equipo hacerlo más ataque o más bien luego en cuanto a ninja lo mismo se repite con todos los personajes este los mismos trabajos a los mismos habilidades poseemos shadow runner que nos aumenta la habilidad de la suerte y su su cus y el cual ha dado movimiento y salto esta manera es la resistencia de ella posee muchas de 15% a corte 10% perforación debilidad a disparo y debilidad a magia tener cuidado con federico porque se ve que va a ser un alto counter para esta unidad y bueno resistencia a fuego por lo cual unidades como el de orain lo van a pasar muy mal bueno resistencia a sueño y confusión y lo más importante acá que vendría a ser paro porque hay muchos niveles que están tirando paro en este momento como puede ser arias y el guerrero laias acá les dejo la tabla para que vean cuánto cuesta mejorarlo este recomiendo posar el vídeo ahora sí vayamos a ver los experts y las cartas de visión bueno estamos acá donde están los experts vamos a los expertos que si o si son los mejores para esta unidad tendría a ser infrit debido a que nos ataque a perforación de hecho infrit es prioridad si no lo tienes puede ser odin pero no lo mejor es como ataque corte porque la silla no funciona con ataque corte no bueno infrit y odin los mencionó más que nada porque nos dan esa resistencia a disparo que nos viene bastante bien porque si podemos anular la debilidad contra federica que bueno lo que no queremos es que nos la maten de un golpe no ahora pasamos a ver este las cartas de visión bueno en cuanto a cartas de visión yo recomiendo la más barata vendría a ser la del 8 es una MR y nos da ataque de perforación está bastante bien encima nos sube el ataque propio a nuestra unidad esta es habilidad de grupo y esta es habilidad personal está bastante bien si tienes una U si necesitas algo barato esto viene a ser muy buena carta en cambio si queremos una UR potente vendría a ser carrera por campos nevados que nos da una gran cantidad de ataque de perforación 18 y encima nos aumenta la agilidad de nuestra unidad creo que esta es la mejor para Graciela en estos momentos bueno vayamos a verla ahora sí en combate bueno ya estamos en el combate yo no tengo Graciela así que nos vamos a enfrentar a una este antes que me olvide en cuanto en cuanto a armas hoy tenemos un evento de una lanza en este caso es lanza de hielo pero aún así esa lanza es muy buena para ella de hecho es de las cuerdas que tenemos así que recomiendo farmearla pero acá vamos a poder analizar el combate en este caso a ver si la empieza a puja o sea tirándose el trucemaster de de Giza es muy buen trucemaster de Giza y lo podemos usar con ella más que nada para que spamee sus habilidades porque créanme se les spameando habilidades o sea pega mucho a Graciela no les digo ahorita la van a ver bueno o sea cual es este cual sería como funcionaría aquí Graciela no este Graciela no debería jugarlo tanto con tanker debido a que su movilidad es muy rápida entonces va a buscar este va a hacer como decirlo va a atacar rápidamente entonces si tienes unidades que sean estilo titón una de ellas va a añadir bastante bien para que erradique rápidamente al enemigo especialmente en este mapa que se ve que es muy favorable para para tanto ninjas como para lanza si tienes a victro va a ser muy buen combo con con Graciela bueno así tienes si te ha salido lanjuel y Giza también hace muy buen combo ambos son muy rápidos y y hacen un combo bastante bonito ahí está todo ese daño yo sé que muchas veces pensar que es poco pero no lo es pero como les dije debilidad de trueno le va a salir caro esta unidad sin embargo prácticamente me ha dejado todo sin vida y bueno estuve testeando traje a mi rain para ver qué tal salía y les digo que mi rain murió de una habilidad de esta unidad prácticamente mato de un golpe a mi rain y ahora tengo resistencia a perforación para los que no lo sepan y aún así me pega bastante bueno como les digo si hace los combos si haces un combo con las vuelo con Giza estas unidades que le siguen la cadena de golpes es que es brutalmente es muy bueno bueno acá prácticamente estoy perdido eso está perdido pero quiero que vean como es que se la funciona como muy bueno mucho daño por de alguna vez bueno acá prácticamente pierdo bueno en este caso el silencio no duró mucho en combate debido a que yo tenía a orlandio pero si no tenía a orlandio y tendría a otra unidad prácticamente cara me cubre subido y me hubiera ganado eso vale la pena esta unidad si vale la pena es muy muy buena unidad si tienes este otra unidad del lanzo como puede ser Bigdra o Elde o la misma Eileen y los usan mucho esta unidad puede ser juego con tu equipo este antes de irme les voy a dejar un par de cosas este aquí recomiendo hacer esto acá sus misiones difíciles antes de que se acaben y también farmear diariamente en las misiones que tenemos acá de historia misiones difíciles también que nos dan dos fragmentos diarios que oye está bastante bien también en la tienda podemos ir consiguiendo sus fragmentos eso vendría a ser todo por el video espero que les haya gustado no se olviden de darle like y suscribirse hasta la próxima